Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. La sociedad les exige a las mujeres ser exitosas en lo laboral, seguir paradigmas de belleza o responder a esquemas morales que más mal que bien le hacen a la familia. Así que si eres mujer y te has sentido presionada por tener un trabajo, mantener un hogar y además lograr que tus hijos no hagan pataletas, coman de todo y se porten como adultos, hoy en el Mamifiesto te invitamos a, primero, priorizar, elige tus batallas, no todo es tan importante ni lo más importante. Segundo, pedir ayuda, confía en tu círculo social, en tu familia y en tus amigos. Y tercero, hazte consciente que los superhéroes son solo producto de la fantasía. Paso a paso.